Desde un villano de Batman apareciendo en la película, hasta el Joker hablando con otro Joker, te voy a contar todo lo que no viste en el nuevo tráiler de Joker Folia Dux. ¡Volvámonos locos! El avance comienza mostrándonos a Arthur Fleck siendo trasladado en un camión de la policía de Gotham a lo que parece ser su juicio por los eventos de Joker 1. Que a pesar de que una de las grandes preguntas que nos había dejado la anterior película era de que si de verdad había pasado todo lo que pasó o si solo estaba en la mente de Arthur, parece que en esta cinta sí nos van a estar confirmando que los eventos de Joker 1 sí que pasaron en la ciudad. Por eso es que al principio escuchamos a un tal Paddy Myers hablando sobre que hace dos años Arthur Fleck sacudió a Ciudad Gótica con su movimiento revolucionario y que ahora se acerca el juicio de la década. Mientras Arthur sigue en la camioneta escuchamos una voz en off que dice que Arthur para muchas personas es un mártir pero que en verdad es un monstruo por lo que hizo. Esta voz es la del propio Harvey Dent, en los cómics el fiscal de distrito de Ciudad Gótica que eventualmente termina transformándose en el villano conocido como Two-Face o Dos Caras. Este personaje como lo recordarán lo vimos en varias películas de Batman y ahora este icónico villano del personaje vuelve a aparecer en esta película aunque lo más probable es que solo aparezca en su fase de policía y no lo veamos convertirse en el icónico villano del hombre murciélago aunque bueno, uno nunca sabe lo que la sociedad le depara. Mientras Arthur está llegando al juzgado se encuentra con que hay una gran cantidad de manifestantes a su favor lo cual está desprendido totalmente de la anterior película donde veíamos que muchas personas apoyaban al Joker debido a que representaba a las personas que los políticos dejaban en la calle por lo cual hay varios pidiendo la libertad al guasón mientras el propio Joker llega. La canción que se escucha en el fondo es cantada por el propio Joaquin Phoenix les recuerdo que la película va a ser un musical en gran parte y que la gran mayoría de canciones no son propias de la cinta sino que son covers de otros grandes éxitos que se adecúan a momentos más importantes de la película de ahí que Arthur esté cantando la canción When You Are Smiling la cual en esta ocasión es interpretada por Frank Sinatra cantante que ya había estado muy presente en la anterior entrega y que ahora vuelve con esta canción que habla sobre el poder que tiene una sonrisa en los demás y el cómo cuando una persona sonríe puede transmitir alegría y felicidad a quienes los rodean remarcando una y otra vez el poder de una sonrisa cosa que como podrán imaginar está muy presente en el Joker y en especial en esta versión de Joaquin Phoenix en la cual la risa juega un papel tan importante a la hora de transmitir emociones al público como recordarán esta película va a incluir a Lady Gaga interpretando a la propia Harley Quinn y a pesar de que en varios momentos de este avance y del anterior la llaman de esta manera lo cierto es que en el trailer cuando vemos los subtítulos dicen que se llama simplemente Lee que personalmente creo que esto es simplemente un diminutivo del nombre Harley el tema es que ella dice que la primera vez que vio al Joker en la televisión fue la primera vez que se sintió que no estaba sola incluso tenemos algunas escenas en las que vemos a ella mirando una tele en Ciudad Gótica lo cual podría ser durante los eventos de la primera película de Joker cuando la ciudad estaba en una revuelta y en caos o incluso se me ocurre que después de los eventos de Joker 1 Harley podría haberse vuelto una fanática del guasón hasta que un día decidió honrar su nombre de ahí que veamos que parece cometer su primer delito rompiendo una ventana y seguramente habrá hecho algo más para terminar en el asilo Arkham o quien te dice que no se hizo la loca para solamente poder ver al Joker y darle muchos besitos ¡Muchos besitos! el trailer avanza y vemos unos cuantos momentos en los que parece que nos van a mostrar el cómo es la vida del Joker dentro del asilo Arkham y el cómo su vida empieza a teñirse de color cuando se encuentra con Harley Quinn de hecho por lo que nos dan a entender parece que es la propia Harley la que causa el incendio dentro de Arkham que eventualmente terminará causando que el Joker y ella puedan escapar del asilo incluso como lo dice Arthur en esta parte que sigue cantando la canción que les comenté al principio al igual que Harley, esta es la primera vez que él siente en la vida que alguien lo necesita por lo cual parece que estos dos seres carentes de amor van a encontrarse el uno al otro dando pie a la locura de dos o también llamada Folia Dux ¡Santa cachucha! ¡Ya dijo la frase! En este otro momento del trailer tenemos el primer vistazo a Brendan Gleeson como un guardia del asilo Arkham sin embargo en el avance cuando se muestran los subtítulos en ningún momento dicen a qué personaje interpreta cosa que sí hacen con todos los otros personajes del trailer por lo que es probable que este tipo interprete a un personaje bastante importante que no pueden spoilear todavía o sea, dudo que sea Bruce Wayne o Batman pero bueno parece que cuando Arthur está entrando al juicio y a medida que se conozca más con el personaje de Lady Gaga van a ir entrando un poco más en la locura de dos de ahí que tengamos cada vez más escenas musicales que seguramente estén causadas por la terapia musical que usan en el asilo que inconscientemente se metieron dentro de la mente de Arthur y Harley dando pie a estos escenarios de ensueño que van a mezclar la realidad con alucinaciones constantemente de hecho algo raro en la película es que es muy complicado descifrar cuál es el orden de las cosas ya que si bien sabemos que al principio Arthur va a estar encerrado hay varias escenas en las que parece que el personaje vuelve a estar en el asilo Arkham ya que lo vemos con numerosos vestuarios entrar y salir constantemente de la prisión retomando en más de una ocasión su look original del Joker que vimos en la primera cinta y a ver, ya sé que este tipo está loco por defecto pero seguramente que esté motivado por esta frase de Harley que como tal le dice vos sos el Joker y podés hacer lo que quieras en otro momento del tráiler vemos al actor Blake Hyle que vuelve a interpretar a Gary como un testigo en un punto del juicio del Joker ya que como recordarán él fue la única persona testigo de la muerte de su anterior compañero cuando Arthur lo mató brutalmente en la película anterior otro punto curioso es este en el cual vemos que Arthur está en una especie de entrevista como ya habíamos visto en el anterior avance incluso este actor ya había comentado que iba a estar interpretando a una especie de reportero que tenía en la entrevista de su vida con el guasón ya saben, una de estas típicas entrevistas que tienen ciertos periodistas con algunos asesinos seriales o psicópatas pero traído al mundo del Joker mientras el tráiler avanza tenemos más momentos épicos de Harley Quinn el Joker de hecho tenemos este momento de Lady Gaga en la cual parece que está completamente caracterizada como su personaje que si bien esta foto ya la habíamos visto porque como tal fue la primera imagen de Lady Gaga como Harley Quinn este es un momento que es exactamente igual al que vimos en la primera película del guasón cuando Arthur se libera por completo de sus ataduras y se convierte en el payaso príncipe del crimen como parte de otra alucinación tenemos este momento en el cual usan sus nombres de villanos que son Joker y Harley lo cual seguramente es una alucinación ya que los colores de este show son prácticamente idénticos a los que vimos en el show de Murray en la anterior película y en un momento un poco meta en el cual parece que van a estar hablando con el público del show que están haciendo pero también podría interpretarse como que rompen la cuarta pared Harley le dice al Joker que van a darle al público lo que desean una ruptura de la cuarta pared dentro de otra cuarta pared es en este momento en el que el tráiler explota un poco y es cuando vemos ciertos momentos importantes como este en el cual parece que el Joker va a poner una bomba dentro del juicio matando a todos los involucrados vemos un poco más de la revuelta dentro del asilo Arkham y uno de los momentos más importantes es este en el cual vemos que el Joker mientras corre en el medio de los escombros y humo se encuentra con un fanático de él que a ver, como tal este no creo que sea parte de su locura ya que este chabón no es Joaquin Phoenix sino que es otra persona totalmente pintada de la cara como el buasón pero probablemente cuando Arthur quede libre en la calle varios fanáticos vengan a perseguirlo pero él no va a entender mucho que pasa por lo cual se va a dar lugar a esta escena en la cual corre sus seguidores ¿Se acuerdan cuando dije que la película iba a mezclar realidad con ficción todo el tiempo? Pues bueno, este momento me parece un ejemplo perfecto ya que por momentos Arthur va a estar dentro del juicio viendo lo que pasa en realidad pero por momentos seguramente que su cabeza se desvíe a algún número musical que va a terminar mezclándose con la realidad como este momento en el cual mata al juez o este otro en el cual los personajes parecen salir del juicio victoriosos pero claramente esto no es verdad ya que la iluminación y el fondo negro delata que todo esto está pasando dentro de la mente de Arthur y Harley porque por más que algo de esto sí sea verdad y que sí esté pasando en la realidad porque estos fanáticos sí que están ahí apoyando a Arthur y todo eso pero dentro de la cabeza de estos dos locos ellos lo hacen mucho más épico o sea, básicamente lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos por la calle escuchando el soundtrack de The Batman y nos creemos Robert Pattinson o soy el único Soy Batman Al final del tráiler vemos a Harley y el Joker tarareando una vieja canción Esta es Singing La Deluya Come On Get Happy que fue popularizada por Judy Garland en 1950 que al igual que en la anterior canción del inicio esta es una canción principalmente feliz que habla sobre el cómo se puede encontrar la felicidad en los momentos más difíciles y que siempre hay que estar preparado para momentos complicados Get Ready For The Shot Men Die Estate listo para el día del juicio que en la película creo que puede tener un doble significado haciendo referencia al propio día del juicio en el cual van a declarar a Arthur culpable por sus crímenes o incluso yo diría que se podrían referir al día del juicio como algún evento más importante en el cual planeen un gran atentado contra Ciudad Gótica al final de la película haciendo referencia al juicio final en el sentido más bíblico posible y esto lo digo porque cuando Harley menciona el día del juicio Arthur parece tomar una expresión un poco más seria como que se da cuenta de lo que está a punto de pasar pero rápidamente Arthur se va de su mente y entra a jugar al Joker tomando control nuevamente del cuerpo de este tipo Joder, esto si es cine El avance este creo que fue un poco más tranquilo que el anterior en general no nos mostraron muchas cosas nuevas ya que la mayoría de lo que vimos acá ya lo habíamos visto antes pero no deja de ser un buen trailer que nos vende un poco de lo que vamos a estar viendo en esta película así que si querés prepararte de la mejor manera posible para ver esta cinta y enterarte de todo lo que va a tener te recomiendo que te suscribas al canal y le des like a este video y te vayas a ver este otro que te dejo por acá que seguro te va a gustar y le des like a este video